... Seguimos con el diario de lunes, seguimos abordando uno de los aspectos fundamentales que tiene también la principal repercusión de cómo avanza en el Congreso de la Nación la ley base. Ya este último fin de semana, fin de semana bastante largo, algunos especialistas en materia económica, decían que se notaba cierto espíritu positivo después de que en el Senado hubiera salido la sanción, un tanto complicada, pero con la perspectiva de que pasara la Cámara de Diputados, aunque por ahí algunos números no hablan todo lo positivo del caso, ¿no? La suba del dólar... Sí, es cierto, es cierto, Julio. La verdad es que todavía hay más expectativa y por parte de los agentes económicos hay mucha expectativa en ese sentido. Puede ser, seguramente, la aprobación o no de la ley base y el paquete fiscal un momento bisagra para las gestiones de milenios en términos económicos. Y así como hay expectativas positivas para muchos sectores, también hay mucho ruido, ¿no? Esto que marcas vos. Los paralelos y los financieros por arriba de los 1.300, caída de bonos y de acciones que venían en un buen momento, vemos de vuelta paneles en rojo. Yo creo que estamos todos, digamos, principalmente los agentes económicos, mirando qué va a pasar esta semana y a partir de ahí vamos a tener, digamos, un termómetro, si se quiere, un poco más fiel hacia, por menos, el mediano plazo. Bueno, en teoría le vamos a preguntar qué es lo que espera un asesor en inversiones financieras, Lucas Croche, que nos está acompañando esta noche aquí en los estudios de Canal 10. Lucas, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo imaginas el día jueves se define ya qué va a quedar de la ley bases y cómo puede llegar esto a impactar en el mercado? ¿Ustedes ya tienen una mirada clara respecto a que va a haber una reacción positiva? Bueno, a ver, pareciera fácil de pronosticar, pero no lo es tanto, ¿por qué? Los mercados suelen moverse, esto es casi regla, por expectativas más que por las noticias. O sea, incluso hay un viejo dicho en los mercados que dice, compra el rumor y vende la noticia. O sea, la expectativa es lo que genera habitualmente la suba o la baja, cuando la expectativa es negativa, y la confirmación de la noticia, o la no confirmación, es la que suele generar un movimiento inverso. Dicho esto, el mercado en general, agrupando un montón de vehículos y de instrumentos que son muy disímiles, pero bueno, para resumir, hizo techo, o sea, hizo pico en mayo. El mes de junio viene corrigiendo, como bien decía José, a pesar de que la ley se destrabó, o lo que quedó de ella, pero se destrabó. Entonces, un poquito se está dando esto que yo te decía, ¿no? O sea, la expectativa de que la ley salga hizo subir mucho a los mercados, además de las, digamos, de que el mercado tomó muy positivamente el triunfo de mi ley, una historia ya vieja, porque seis meses en Argentina es un siglo, pero bueno, todavía veníamos con ese envión, y en junio el mercado ha entrado en una fase de amesetamiento, corrección, pero que si uno lo ve en perspectiva, tomando desde diciembre hasta acá, bueno, es bastante menor. Tengamos en cuenta que el Merbal subió algo como, en pesos como el 75%, y ha corregido el 10%. Ahora, Lucas, también la corrección tiene que ver un poco con la corrección que tuvo, si querés, la ley base, ¿no? Porque recordemos que la ley base era un mega paquete de 600 leyes, ¿no? Más el paquete fiscal, que al final no terminó siendo lo que es, que el paquete fiscal hoy no tiene ganancias ni bienes personales, con lo cual, ¿no? Esa corrección de los mercados marca también que las expectativas, las altas expectativas que había en torno a un marco normativo tan amplio, bueno, no lo es tanto, ¿no? Exacto, eso es tal cual así, la ley salió más o menos, es un paso, es mejor tenerla que no tenerla para los mercados, para la consideración del gobierno de mi ley y de los mercados en general. Pero, como bien dice José, salió un poco emparchada y reducida en su potencia. También hay que considerar otra cuestión, algo se dijo antes, vamos a ver ahora cómo sigue, los mercados son, en ese sentido, son muy voraces, si se quiere, ¿no? Siempre están esperando más señales y ahora el gobierno tendrá que empezar a dar, siempre y cuando demos por aprobada la ley el jueves, vamos por, el mercado va por el próximo objetivo que es, por ejemplo, la salida del CEPO. Exacto. Salida del CEPO es fundamental. Hablaba con un economista, me decía, para los inversores extranjeros, más importante que el RIGI es, contame cómo saco los dólares que voy a poner. Por supuesto, porque por más ventajas que me des para invertir en Argentina, yo necesito saber que voy a poder llevarme los dividendos de mi inversión cuando llegue el momento de hacerlo. Si voy a estar dentro de un CEPO, con CEPO no hay salida sustentable, eso lo tienen claro todos, empezando por el presidente de mi ley, quiero creer, lo ha dicho incluso, así que eso es lo que viene, ¿no? O sea, ahí para, un poco para el mercado, si querés, es más importante el horizonte de cómo despejamos, cómo destrabamos CEPO antes que, no sé, a lo mejor blanqueo sí, pero antes que otras cuestiones de ley bases. Sí, el CEPO es fundamental. Si vos me preguntás a mí, es el gran tema del año, digamos, de la agenda macroeconómica y financiera, sí o sí eso, y creo que van por eso, pero bueno, es un gobierno que no quiere, y en esto creo que aún estando totalmente en contra del CEPO y deseando fervientemente que no lo tengamos más, tampoco es cuestión de sacarlo un día para el otro, porque un gobierno que es tan débil políticamente, tiene que estar muy seguro que el día que sale el CEPO no se va a comer, como se dice en la calle, una corrida cambiaria que lo dejaría en una posición de debilidad extrema. Ahora, Lucas, te hago una pregunta un poco más general. ¿Cómo lee el mercado a mi ley? ¿Tiene en cuenta esto la ley base, el CEPO, los grandes temas o lo lee un poco más fino también? Yo creo que, a ver, es un personaje nuevo de la política, es ciertamente indescifrable en algunos puntos, su personalidad no creo que sea compartida por una gran mayoría, sinceramente, pero bueno, quizá el mercado lo que está viendo es más lo que yo hago y no lo que yo digo. El resultado que ha conseguido este momento. Esta frase de, mirá lo que yo hago y no lo que yo digo, no es de mi ley, es de otro presidente anterior, el presidente Kirchner, que se le dijo a un colega de ustedes hace muchos años, cuando le recriminó que era muy violento en su manera de expresarse. Creo que mi ley va por ese lado, está juzgando un personaje, por un lado, que le reditúa votos y apoyo político, pero por otro lado, es una persona bastante menos irracional de lo que parece, al menos al momento de aplicar políticas económicas. La salida del CEPO es un caso, cualquiera hubiera dicho, este muchacho saque el CEPO el primer día y que pase lo que pase, y no lo hizo. En temas de inflación ha tenido éxitos, eso creo que es su gran éxito, y bueno, ahí va con un apoyo político mínimo, ínfimo realmente, con mucha gente que quiere que le vaya mal, porque claramente están en contra y es legítimo plantearlo, pero bueno, el mercado creo que valora más que nada de mi ley el hecho de que pretenda llevarnos a una economía motorizada por el sector privado y no por el sector público, dicho muy así a grandes rasgos y conceptualmente. El modelo de la economía motorizada por el sector público está agotado, tuvo éxito en algún momento, temporalmente, hoy la realidad es que el PBI argentino per cápita está estancado en el año 2011, y son 13 años que es muchísimo tiempo y la economía no resiste más. Y todo lo que está pasando hoy, yo no lo atribuyo exclusivamente a mi ley, sino a una acumulación de desajustes previos, que bueno, mi ley no hizo más que correrles el velo y dejarlos a la desnuda. ¿Qué nota le pone entonces el mercado a este semestre de mi ley? Bueno, yo no soy el mercado, pero no, creo que tampoco creo que el mercado sería muy generoso con mi ley, pero creo que la expectativa está abierta, creo que le aprueban la gestión, creo que esperan, pero creo que esperan mucho más, creo que esperan para el segundo semestre, mala palabra en términos económicos, pero bueno, esperan mucho más, esperan salida del cepo, esperan que el crecimiento económico, estamos muy lejos de crecer todavía, pero, y bueno, y esperan también, por supuesto, lo que esperamos todos, que sueldos y jubilaciones empiecen a ganarle, empiecen a recuperar terreno, porque la licuación y la recensión, el ajuste ha sido muy fuerte. En ese caso, vos ves un segundo semestre un poco más positivo, si querés, para la economía real. Sí, yo creo que sí, yo creo que la economía hizo piso en marzo, abril, y creo que a partir de ahora debería empezar muy desde el subsuelo a recuperar. Lucas Croce, muchísimas gracias. A ustedes. Un gusto. Nos vamos a la última pausa en el programa en instantes con otro tema interesante también, con el diario del lunes, no se base.